En Puerto Rico apoyamos el talento del patio y el de afuera también. Recientemente un cantante español cautivó el corazón de los puertorriqueños y estamos listos para conocer más sobre su propuesta musical. Nicole tuvo la oportunidad de sentarse a conversar con Fran Lozano sobre su llegada a la música y sus nuevos proyectos. Vamos a verlo. No, no, no. No, 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 no. Estamos hablando de Tiny, DJ Yuyan, canciones de Daddy Yankee, o sea, de repente verte colaborando con estos grandes nombres. ¿Qué significa para ti? Es algo increíble para mí, ¿no? De estar un día en mi cuarto, en mi casa, a sacar música para el mundo, ¿no? Con esas leyendas. ¿Cómo las redes sociales o el mundo digital impactaron tu vida? ¿Cómo comenzó? Bueno, yo principalmente empecé con 15 años haciendo cover, ¿no? Hacía R&B, hacía diferentes estilos. en este tránsito ha sido 12 años haciendo música, me he ido formando como artista, como productor, compositor y demás, y jamás en mi vida pensé que se iba a dar mediante un live de Instagram, un concurso y que fuese con Rafi Pina de Pina Records. Que de pronto ver ya un disco completo con una canción de principio a fin hacer esa recopilación y tenerlo, primero hablemos del nombre que también remonta a la historia Mi camino a la música es el que yo quería, es el que he estado trabajando en él, eso es Anubi, Anubi es una balanza en sí, el álbum es un equilibrio de las canciones y las influencias que me han marcado. ¿Qué es lo próximo? Bueno, empezamos este 2023 con este proyecto que es Anubi y viene mucha música de Fran Rosano viene en cositas nuevas yo soy una persona que está dispuesta a experimentar, ser bastante creativo en ese aspecto y me encantaría incluso colaborar con artistas de aquí de Puerto Rico, claro. ¡Ay ya! La propuesta está hecha, ahora los teléfonos van a empezar a sonar Quiero conocer Martete y seguir tus pasos ¿A dónde voy? Pues me pueden encontrar como Fran Rosano con doble Z y escuchen mi nuevo álbum Anubis Excelente Mira que lindo está este día aquí en la isla del encanto en España hace frío Demasiado, demasiado frío menos mal que he venido para acá ¡Qué bueno! ¿Notamos un cafecito? ¡Dámonos! Aquí en el Hotel Palacio Provincial del Viejo San Juan ¡Qué lujo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá!